Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar, imagínate lo que pasa a quien Ah, 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 ah Nos peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa plena Y nos amamos, ella va a juntar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que te lo me daría, no te metes en mi vida, vida mía Que te toques más, que te dices de nada, voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta, sexo al sol y peligro Que te toques más, que te dices de nada, voy por detrás y te obligo Para hacerte más de lo que a ti te gusta, sexo al sol y peligro Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar, que no nos íbamos a llamar Yo te lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti ma' girl Que al otro día nos íbamos a olvidar Puedo imaginarme lo que estás haciendo, si la broma lo hace por intranquila Pasa tu mano por todo tu cuerpo, cuando le digo todo lo que él haría Puedo imaginarme lo que estás haciendo, y eso que solo es una foto mía Que pasará cuando nos encontremos, que seguro que se le explicaría Sales de party con tus amigas sin restricciones Buscando un gato que haga bajar tus revoluciones Tú estás dispuesta y quieres hacer todas las posiciones Me pones mano por la carita que tú me pones ¿Quién lo te da? Pam, pam, si te pones de espalda Pam, pam, yo te doy pam, 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 si te pones de espalda Pam, 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 ¿Quién lo te da? Pam, pam, si te pones de espalda Pam, pam, yo te doy pam, 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 si te pones de espalda Papá, no te voy a ocurrir a tu culón Y yo la motivo con mis zapatos Loca como un bueno cuando yo soy el del apago Baja la voz, tú la tenías con el mismo pantalón Y yo la convertí en una modelo de catálogo Otro día en la gila que al apagón La subí de nivel y tú bajaste con el apago Olvidado, conmigo le diste en el hígado El paño me está perdido, pero el mío tía no Ella me dice que la llama y que no duerme temprano Temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos en muerto en un juego Donde somos prisioneros El sentimiento que llevamos por dentro Me siento incongenso y no es Vampira, la discoteca sándola Vampira, mirá que te va a ganar Vampira, vampireza Salió a casa una vez Vampira, la discoteca sándola Vampira, mirá que te va a ganar Vampira, vampireza Salió a casa una vez Tu cuerpo me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo me arrebata Tu cuerpo me tiene loco Tu cuerpo me arrebata Tu cuerpo me vuelve loco Tu cuerpo me arrebata Tu cuerpo me tiene loco